Vamos a conectar en directo, porque así son las cosas desde el universo. En directo, ahora mismo, desde Pablito está en la Defensa Civil. Se están preparando todo lo que se va a hacer, porque se espera mucha agua. Así que desde allá, aquí en Santiago. Adelante, don Pablo Aguilera. Muchas gracias, Fabián. Así es. Son las 12.14 del mediodía. Y en estos momentos nos encontramos en la Defensa Civil. A mi lado está el director de la Defensa Civil y también su director nacional, Francisco Arias. Tenemos a la profesora Tresida Franco, también de Educación, que es el corno. Ya vamos a conversar con relación a todo lo que es este fenómeno, porque es un fenómeno el huracán Matius, porque es la única vez, según lo que nos dice el especialista Francisco Arias, que un huracán se ha mantenido tanto tiempo estable, sin movimiento, o el movimiento de forma muy mínima. Así que vamos a hablar con Francisco para que nos dé los últimos detalles con relación a lo que está pasando con el huracán Matius, que se mantiene todavía en categoría 4. Buenas tardes para todos los televidentes de ustedes y nosotros, Francisco. Sí, buenas tardes a José Fabián, a todo el equipo, ustedes y nosotros. Nosotros debemos decir, o sea, que este huracán, el cual está generando mucha lluvia, va a generar mucha lluvia, la Defensa Civil y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, ha estado dando orientaciones en las zonas vulnerables y exhortándole a la población que las evacuaciones tienen que ser obligatorias. O sea, que todo el que está en un lugar que se inunda, tiene que salir de su lugar porque podría generarse inundaciones repentinas, producto de la lluvia que esto empezaría a generar. Ustedes saben que este fenómeno se ha mantenido por mucho tiempo ahí, casi estacionario, y sus movimientos de traslación son muy lentos, de 7 a 10, eso es la distancia más o menos. Pero el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago se mantiene trabajando en las comunidades. Ya tanto la activación del Ministerio de Educación, la Cruz Roja, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Policía Municipal, las alcaldías que están activos, Salud Pública, la Cruz Roja, entre otras instituciones que componen este comité, nos mantenemos vigilantes, dándole seguimiento a las familias que están en la zona propensas a inundaciones y delizamientos de tierra. Es bueno destacar que la defensa civil cuenta con albergues aquí en la provincia, y en todas las provincias cuenta con un personal y albergue para ser utilizado en caso de que sea necesario. Pero el primer albergue que tú debes pensar es un familiar, un amigo, un pariente. En segundo lugar, la defensa sí cuenta con edificaciones, instalaciones deportivas, iglesias, clubes, que serían utilizados en caso de que sea necesario. Pero en Santiago nosotros tenemos nuestro plan listo. ¿Qué estamos haciendo? A través del Comité de Emergencia, la señora gobernadora, ingeniera Ura Toribio, que preside el Comité de Emergencia, ha estado supervisando permanentemente lo mismo que el alcalde del municipio, el licenciado Abel Martínez, ha puesto a disposición todos los equipos de la alcaldía a disposición del Comité Provincial de Emergencia. Recuerden que la alcaldía del municipio de Santiago pasa a ser al provincial por ser la común cabecera. Pero también le estamos exhortando a los alcaldes que ellos son los presidentes de los PMR en cada uno de los municipios para que activen y coordinen con la defensa civil las acciones. A los presidentes de Juntas de Vecinos que activen sus planes de contingencia para evitar situaciones que se les pueda producir. Bueno, vamos a aprovechar también para hablar con la directora de Educación, la profesora Terci da Franco. Profesora, con relación a la docencia, ¿cómo es la suspensión? ¿Va a ser hasta el miércoles? ¿Cuál es la situación? Muy bien, muy buenas tardes al programa Ustedes y Nosotros. Estamos aquí en sesión permanente, según ha decretado nuestro ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, el cual dio la orden de suspender la docencia hasta el miércoles. Nosotros, Dirección Regional, con sus siete distritos educativos, estamos en sesión permanente y estamos dando la instrucción a los directores de centros educativos que se mantengan vigilantes, que den chequeo permanente a su centro educativo, mantenga su puerta cerrada, que al personal de riesgo está también aquí en la defensa civil de cada uno de los distritos. En esa situación, pues nosotros vamos a mantener informados a nuestros directivos, a nuestros maestros, a nuestros padres y estudiantes, para que se mantengan al tanto de las informaciones emanadas del Ministerio de Educación. Bueno, ya ustedes pudieron oír las palabras tanto de Francisco Arias como de la profesora Tercida Franco.